Las fuerzas federales regresaron este viernes con un operativo mixto a las colonias El Jito y Piedrabola a realizar tres cateos en casas que supuestamente operan como tiraderos de drogas. Fueron alrededor de 50 policías federales, estatales y municipales que encabezados por agentes del Ministerio Público Federal reventaron los sitios donde les denunciaron la venta de narcóticos al menudeo. El resultado del operativo ejecutado minutos después de las 16 horas del viernes es de al menos un detenido por delitos contra la salud, dos armas de fuego aseguradas y porciones de marihuana y cocaína. Al igual que los cateos realizados por personal de la Procuraduría General de la República el 29 de enero pasado en la colonia El Jito, el viernes se utilizó un helicóptero para sobrevolar la zona de acción. El Jito de la República el 28 de enero